Buenas tardes a todos y todas. Esta clase es una clase más que voy a agregar al minicurso de vestidos para niña que ya subimos hace poco. Me preguntaron que si podía explicarles cómo hacer un fondo o una crinolina para darle volumen a la falda del vestido y con mucho gusto lo voy a hacer. Esta falda o crinolina la pueden hacer en un tono que le quede al vestido o puede ser en color blanco para que lo puedan usar con varios vestidos. ¿Por qué se hace aparte? Porque como son niñas muchas veces les molesta el tul o lo amplio del vestido entonces se puede quitar y pueden usar su vestido más sencillo. Pero cambia mucho con crinolina y sin ella. En este caso vamos a utilizar, yo voy a usar esta tela rosa que es un satín y voy a utilizar este tul color lila a juego con el vestido. Este tul es del tul grueso. Hay diferentes tipos de tul, tul para novia, tul para vestidos, para mangas, para escotes y este tul es especial para crinolinas porque es rígido. Tiene el poro un poquito más grande, la malla es más grande y el material es más rígido. Entonces eso nos va a ayudar a que dé mayor volumen. ¿Cuánto vamos a usar? Desde metro y medio, dos metros, lo que ustedes gusten, que es lo que se va a aprisar. Y vamos a necesitar dos tiras de 10 centímetros. Este retazo que yo tengo mide 20 centímetros y lo que voy a hacer es abrirlo a la mitad para poder tener mis dos tiras de 10 centímetros cada una. Esta medida de tul de 10 centímetros es para un vestido talla 5 como el que hicimos, pero puede ser más ancho. Inclusive yo solamente le voy a poner en el ruedo de la crinolina, pero ustedes pueden poner varias tiras desde la cintura hacia abajo para que dé más volumen. Entonces le vamos a poner únicamente vuelo en el ruedo de la falda de la crinolina que vamos a cortar. El primer paso es cortar nuestro tul. Una vez que lo tenemos listo, lo vamos a reservar para cuando le toque ser cosido en la falda. Si no han visto mi canal y este es el primer video que encuentran, los invito a ver las clases que tengo en mi canal en la lista de reproducción, clases de corte y confección, en donde les explico cómo cortar una falda medio circular. Ahí van a encontrar cómo hacerlo de una manera muy, muy explicada. Ahorita va a ser nada más la explicación de cómo hacer la crinolina, pero si quieren más a detalle, los invito a entrar a mi canal en las clases que ya tenemos listas para ustedes. Muy bien, ya tenemos nuestras dos tiras de 10 centímetros cada una y miren unos 60 o unos 70 de largo. Vamos a separarlas. Ya que tenemos separado nuestro material, que es nuestro tul ya cortado y reservado, vamos a empezar a trabajar con la falda medio circular, para lo cual necesitamos únicamente la medida de un tercio de cintura y largo de la falda. Entonces, Camila en este caso tiene 18 centímetros de tercio de cintura. Como le vamos a poner elástico, entonces vamos a marcar primero lo que es su cintura normal, que son 18. 18 centímetros. Si la cortamos así, quedaría justo su cintura, pero queremos que lleve elástico. Entonces, de esa medida le vamos a bajar 5 centímetros y vamos a empezar a trabajar con esa medida. Pero como no queremos que el tul salga de la falda, le vamos a disminuir 3 centímetros a largo de la falda. Y nos vamos desde arriba y ya son 53 centímetros los que tenemos que marcar en la parte de abajo. Ya que tenemos marcado la cintura y lo largo, vamos a confirmar cuánto nos va a dar de cintura. En este caso son 40, nos va a dar 80 de cintura y la niña tiene 57. Entonces, nos va a dar bastante plizado para que plice, entre el elástico y nos quede el tul en la parte de abajo. Ya vamos a cortar nuestra tela. La vamos a prender con alfileres para que no se nos vaya a mover. Ustedes pueden hacer las líneas que crean necesarias para que puedan cortar su falda. Y vamos a cortar. Ahora lo que vamos a hacer es cortar una tira de lo que mida nuestra cintura, que en este caso son 80 centímetros por el ancho del elástico. Mi elástico va a medir 3 centímetros, entonces necesito una tira de 7, 8 centímetros de ancho por 80 de largo. Busco por aquí una tira que me dé esa medida. Vamos a ver si aquí... Aquí está. Entonces va a ser de 80 centímetros de largo por 8 de ancho. ¿Por qué 8? Porque cuando volteamos la tira nos va a quedar 4 centímetros. 3 centímetros del elástico y 1 centímetro para costura. Entonces vamos a cortar. Arrancamos 8 centímetros. No necesitamos marcar toda la tira, simplemente 3 puntos que nos den los 8 centímetros y con nuestra regla vamos a unir los puntos. Y con esto ya tenemos cortado todo lo que necesitamos para trabajar con nuestra crinolina. Está nuestra falda que la pueden cortar de cualquier tipo de tela, puede ser satín, puede ser tafeta, puede ser inclusive algodón, puede ser popelina. Tenemos la cinturilla y tenemos el tul que necesitamos. El siguiente paso es marcar nuestra falda por donde vamos a poner el tul que va a ser más fácil para poderlo colocar. El tul va a estar pisado de esta manera y no tiene que salir de la falda para que no le moleste a la niña o le vaya a rozar en sus piernitas. Entonces lo vamos a poner 1 y medio, 1 centímetro y medio arriba de la bastilla. Entonces 1 centímetro y medio más lo que mide el tul 1 y medio más lo que mide el tul que es aquí 11 y medio centímetros vamos a marcar una línea continua por toda la faldita para que nosotros cuando ya tengamos pisado el tul nos vamos a ir guiando en esa línea para poder ir pisando y que nos quede parejito. Lo vamos a marcar todo alrededor. Luego vamos a pisar nuestro tul y lo vamos a colocar pero no desde el principio de la falda. Vamos a dejar 3 centímetros y ahí empezamos a colocar nuestro tul ¿Para qué? Para que cuando cerremos la falda ya nada más el tul que sobró se encima con el otro y ya no nos cuesta trabajo coserlo con la falda cerrada. Vamos a pisar el tul y regresamos. Ya tenemos el tul pisado ahora lo que vamos a hacer es acomodarlo en las marquitas que ya le hicimos a la falda para irnos muy parejitos. Empezamos por aquí pero como les comento van a dejar 3 centímetros sin tul van a dejar el tul pero no lo van a coser van a dejar esto abierto y de ahí vamos a empezar a acomodar el tul alrededor de la falda por las marquitas que ya hicimos. Lo vamos a acomodar de esta manera y lo vamos a coser hasta la otra orilla. Una vez que ya está cosido lo que vamos a hacer es cerrar, vamos a quitar el tul hacia adentro cerramos nuestra falda, le hacemos over y terminamos de unir los dos orillas del tul para que quede completo y quede parejo, que no quede hacia adentro sino que dé un círculo completo. Ya que hacemos eso, vamos a hacerle su bastilla a la crinolina y la tira que tenemos aquí de 80 centímetros, lo que vamos a hacer es lo siguiente, la vamos a cerrar con un alfiler para explicarlo más claramente. Vamos a hacer esto y vamos a voltear la tira, ponerla de esta manera y la vamos a pegar a la cintura de nuestra falda, le hacemos over o bastilla. Por la parte de adentro le vamos a descoser 2 centímetros y vamos a meter nuestro elástico, lo cerramos y cosemos por fuera. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque si ponemos el elástico antes de ponerlo en la falda cuesta más trabajo. Si cosemos esta pieza así, lisa, sin plisar, queda muy bien cosido y después metemos el elástico. De esa manera es mucho más práctico y más rápido, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con esos puntos y volvemos. Listo, ya tenemos nuestra crinolina terminada, vamos a regresar un poquito los pasos. Primero plisamos nuestro tul, lo acomodamos en la falda abierta, después la falda la cerramos y el tul, les comenté que lo tenían que dejar suelto de este lado y de este lado, se cierra la falda entonces ya cerramos el tul encima para que quede completamente parejo, o sea que sea una sola tira y que no quede el tul metido dentro de la falda, ¿se fijan? De esta manera quedó un ruedo. Después de eso, cortamos la tira para el elástico, de la medida de lo que nos dio la falda y la cosimos. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo coser así que coser la tira ya con el elástico entonces cosimos la tira del ancho de nuestro elástico más 2 centímetros para la costura y les comenté que cerrarán todo, entonces les voy a dar otro tipo. Aquí, este espacio de la parte de adentro lo vamos a descoser un poquito lo vamos a descoser un poquito de manera que entre el seguro que tenemos aquí vamos a tomar nuestro elástico a la medida de cintura, Camila tiene 57 de cintura le vamos a quitar 5 centímetros entonces nos quedó de 52 centímetros nuestro elástico lo vamos a meter por el orificio que hicimos yo trato de pasarles las técnicas más sencillas que yo utilizo y más rápidas metemos el elástico cerramos, ya que terminamos de meterlo, lo cerramos cosemos a mano o a máquina la vertulita que dejamos en la pretina con la cinturita y tenemos terminada nuestra crinolina que podemos usar con cualquier vestido o en este caso con la tela está tan hermosa hasta podemos usarla como una faldita sola sacamos el elástico por la otra orilla ya una vez que lo tenemos fuera lo que vamos a hacer quitamos el seguro lo vamos a unir a un centímetro lo dejamos dentro y cerramos a mano o a máquina después de eso se lo vamos a poner al vestido y les voy a mostrar el resultado con su crinolina así es como queda terminado el vestido con su crinolina la crinolina hace que se vea más vaporoso se vea más ancho y luzca más la falda espero que les haya gustado el tutorial de hoy los invito a suscribirse, darle like y compartir muchas gracias, hasta la próxima